El día de hoy se llevó a cabo la instalación del Consejo de Participación Social en Educación, por lo que el alcalde municipal, Alfonso Sánchez Garza, mencionó la importancia de seguir apoyando y sobre todo de buscar recursos para la educación. Los recursos son limitados y por eso las decisiones que tomemos aquí... Pues así era güey, como... Para que esos recursos que son limitados, pues lleguen a los niños que más lo necesitan, a las escuelas que más lo necesitan, a medida de que trabajemos, de que tomemos las mejores decisiones en este consejo, pues a esa medida vamos a poder hacerlo en el mismo, a esa medida vamos a poder llegar a quien realmente lo necesite. Y a eso los invito, a que subamos esfuerzos, a que nos pongamos a trabajar en ese sentido, a tomar las mejores decisiones en cuanto a las inversiones que se han hecho este año, le apostamos, por ejemplo, al programa de becas. Y apoyamos a muchos niños con buenas calificaciones, niños con promedios de 9.5 para arriba. Queda claro que esa es una de las mayores demandas de la población en este momento, que estamos atravesando una situación económica difícil. Y hay que apoyar a todos esos niños que quieren seguir estudiando y que a veces por falta de recursos no pueden. Y ahí es donde ustedes, como consejo, nos pueden precisamente ayudar a ver que efectivamente esos programas y esos recursos lleguen a todos esos valores que tenemos en Matamón.